Hola, bienvenidos al sorteo 17-13, estamos en Chancel Dorado Noche para hoy sábado 23 de julio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuéntrenos en su Pagatodo más cercano. Encuéntrenlo en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio. Más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Este es el resultado. Gana el número 1, 5, 1, 6. Resultado 15-16. 15-16, número ganador delegado. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguele un Pagatodo para todos.